Me dice, hey, hagamos un café. Quiero decirles que en esa época acostumbrábamos la pasta, acostumbrábamos el café listo como drogas, para que el cuerpo se mantuviera activo. Para mí no fueron las drogas. Dije, hasta aquí, esto no es para mí. Bueno, qué bonito. Los divertimos un rato hasta las 12 y con él, acompañándole turno. A la una de la mañana, recuerdo que le dije, hey, canasta, voy a descansar. Siento que ya voy a recibir turno. Y me dice, está bien, descansa. Yo me quedé entre medio de dos piedras, no puedo ver tamaño, pero les puedo dar un promedio de 80, 90 centímetros de altura las piedras. De alto. Yo me quedé en medio de las dos piedras, como trinchera. Y me sorprendió porque sentía todavía como sueño y como pesadumbre. Cuando llega el camarada y me pegó con las botas y me dijo, hey Ramírez, levantate. Y yo le digo, hey pendejo, no, no es hora todavía. Yo he reaccionado, pero reaccioné todavía con medio de sueño. Y reaccioné cuando escuché los primeros disparos. Ahí vamos entrando a la triste historia. Escuché los primeros disparos. Y a esos primeros disparos yo me he dado vuelta y agarré el fusil. Cuando yo agarré el fusil me cayó el bloque. Me sentí como que en las nubes cuando me reventó. ¡Pum! Cuando yo caí y reaccioné, ya mi rostro empezaba a echar sangre. Y doy la vista alrededor de la posición donde estaba y solo un camarada estaba, un recluta. Solo con él. Y me dice, Ramírez, te dieron. Y le digo, callate hijo de puta, no es nada. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros no podíamos hacer escándalo, porque si hacíamos escándalo se los iban al tope. ¿Los mataban o los agarraban vivos? Cuando así doy la distancia común aproximadamente de 20 metros y veo una guerrillera que me gritó. Y me dijo, encañonándome, rendite, te voy a respetar la vida. Y yo le dije, que se rinda tu madre, y le he arrojado la granada. Con aquel coraje porque yo estaba herido. Y salí y le digo al camarada, apóyame, le dije. A él lo agarraron vivo. No había corrido yo ni 10 metros cuando a él lo agarraron vivo. Ya como decían ellos, ya como perro, huyendo. Yo solo. Buscando apoyo de la otra posición que teníamos en el puertón norte del Cerrón Grande. Yo que había un medio asalto que había que pegar ahí, pero como para un comando, para un guerrero no había nada imposible. Yo hice un solo asalto. Cuando yo he asaltado me le volaron el guardamano al fusil. Y me botaron la gorra. Bueno, allí me quedé por unos 10 minutos, pero yo miraba que los guerrilleros cruzaban la calle como que eran gusanos. Y créanme que había momentos que no los acordábamos de Dios, pero en ese momento, sí, yo dije, Señor, en tus manos estoy y me encomiendo a ti. De ti depende si voy a salir vivo o voy a salir muerto. Fue al exceso de promedio de unos 5 segundos que se calmó el juego. Y yo les he pedido apoyo a la otra posición donde estaba, recuerdo, y extraño todavía a mi camarada, y ya afinado racinos que es de San Francisco Lempa. Bueno, yo he cruzado y cuando yo crucé le ponen un RPG-7 a la caseta. Los han sacado de bandada. Yo me apoyé de ellos y hemos seguido la calle rumbo al aeropuerto del Serrón Grande. Nosotros queríamos entrar buscando apoyo porque ya lo sentíamos que éramos víctimas. Cuando, llegando a la caseta, allá para entrar al puente del Serrón Grande, estaba tomada por los señores del FMLN. Se la tomaron. Ya estaba tomada la posición y el camarada de racinos iba de antena cuando le gritaron quién vive y él les dijo, hey, no los vayan a disparar, somos de la primera compañía. Créanme que fue de las historias que todavía las llevo dentro del corazón. Cuando le gritaron eso, él gritó eso, le desfloronaron todo lo que era el pecho. Y él cayó y yo le digo a mi camarada Naila, yo me he arrastrado y le digo, Naila, le voy a quitar el fusil porque era parte que nosotros teníamos dentro del ejército a no perder el arma. Si el camarada ya era caído, ya no se podía hacer nada. Pero si le podíamos dar auxilio, sí. Pero allí no. Ya él y un solo se lo noquearon. Le desfloronaron el pecho, como decimos. Yo lo quise rescatar y me dijo el camarada Naila que tal vez llegara a ver estos videos y va a decir es cierto. A eso los guerrilleros los teníamos casi a la par. Nosotros hemos cruzado las posiciones que le llamábamos la ceiba, el aceituno. Hemos cruzado por en medio dentro del vergaceo, como decíamos. Y yo sobreviví, quiero decirles honestamente, en el lago. En el lago Xuchitlán. Había un repunte allí, allí los hemos metido. ¿Al agua? Al agua. Recuerdo cuando mi camarada Naila perdió las botas. Se metió y sin saber nadar, perdió sus botas en el agua. Le tocó que salir descalzo. Pero, bueno, dentro de eso, como les repito, cuando la muerte la tiene a la par, uno no siente miedo de nada. Yo agarré la cerca que estaba allí y a mi propia palma de mano yo la he agarrado. Y yo, gracias a Dios, no me hice ni una herida en mis manos para que él pasara a sobrevivir al lago. Pero, cuando salimos a eso de las seis de la mañana, salimos por la misma parte donde entramos. Fue la tristeza donde ver que mi camarada recién nos lo habían dejado sentado, ha recostado así en una piedra. Sí, bien muertecito. Tenía otro camarada que era de Pacayas, difunto, allí mismo lo mataron. Camarada Garrobo, allí le dieron. No se olviden visitar mi nuevo canal. Solo escriban, conociendo Tocho El Salvador, en donde te mostraremos tu pueblo, tu municipio, en donde naciste, donde creciste, los ríos, los pueblos, las iglesias, costumbres, las fiestas y mucho más. Recuerda, solo escribe, conociendo Tocho El Salvador. Fueron de los ataques que fueron más duros para mí. Fueron tres ataques, pero el más duro fue ese. También, cuando les quitamos unos fusiles en el alto, al igual fue duro porque peleamos toda una noche. Cuando también le dimos apoyo al batallón Sierpe, aquí en el Pedernal. Estoy hablando de la zona de los ranchos, Guarjila. Fue duro, pero de los ataques más duros fue ese. Y recuerdo también otros ataques que tuvimos en... Acá por el Picacho, las vueltas. Cuando un camarada habló con el guerrillero a la cerquita, y le dijo de qué pelotón son, le dijo, del pelotón 30, le dijo. El guerrillero sabía que ese pelotón no andaba operando en esa zona. Cuando reaccionó rápido, fue el rafagón. Pero como íbamos las tres compañías, la primera, la segunda y la tercera, entrando en un eje de fila, fila de avance, no se escapó. Quiero decirles que se fue herido, pero allí abandonó su acá, y dejó sus latas, su, perdón, su panita de... ¿Recuerdan aquellos botes de oro sí, de manteca? Allí llevaba sus frijolitos y sus tortillitas. Ahí terminó, ahí quedó. Entonces, esa es la triste historia que vivimos los veteranos. Y tal vez, como me mencionó usted, la juventud, tal vez los niños, cipotes de esta época, como decimos, la juventud, les cuesta aceptar lo que nosotros vivimos en el pasado, pero quiero dejarles muy claro que eso no juega un juego, jóvenes. Eso fue una guerra de verdad, no fue un juego. Y si lo estamos contando, es porque Dios es grande y poderoso. Y si no, también tengo mis cicatrices acá. Tengo las señales en mi pierna. Y gracias a Él estoy vivo. Y seguimos contando. Son unas bonitas historias, como les puedo decir. Yo me siento orgulloso, y les digo, después de 32 años casi, de haber pasado la guerra. Me siento dichoso estar con vida. Las historias que quedan... Como recuerdo una película de Vicente, que hay que recalcar eso, que ya falleció también el gran cantante. No son historias si usted no tiene una cicatriz. Pero según le estoy viendo ahí su... no sé si fue cuetazo o algo. Una mina. Es una historia que usted lo vivió. Algo más que le podría agregar. Recuerdos de grandes ídolos que perdieron la vida. Bueno, a través de eso, quiero decirles que... Estas historias van para... Tengo, como repito, tengo a mi hijo de 13 años. Mi hijo... Esos son recuerdos que mis hijas lo ven a veces en el extranjero. Nada menos he subido una foto cuando estoy con la MG60. Esas historias les sirven como un orgullo para nuestra generación. Para mis nietos. Y quiero decirles, camaradas, que no tengan miedo. Y siéntanse orgullosos de haber sido lo que fueron. Y lo seguimos siendo dentro del corazón. Entonces, ¿por qué van a tener miedo de firmar un pasado? Me hubiera encantado firmarlo. Hasta con uniformado, si es posible, para que lo hubieran creído. No crean que es mentira lo que les estoy diciendo. Lo viví en mi época de guerra. Es una realidad. De antemano les digo, pues, un saludo cordial para... Un aproximadamente de 75 mil... Veteranos militares... Que estamos... En esta lucha. Quiero decirles que no desmayen... Y que sigamos adelante. Bueno... Quiero serles honestos. Vuelvo y repito. Tengo muchos camaradas allá. En el extranjero. También tengo a mis hijas. Pero eso es por parte de mi historia. Que son mis hijas, ¿verdad? Ellos... Mi sargento Ilfido... Tiene mi número. Todos ellos tienen el WhatsApp. De los que fuimos reconocidos... Como batallón. Si gustan y me pueden buscar... Me buscan ahí en el Facebook... Como aparezco con Manuel Ramírez. Y allí encuentro... Me pueden buscar... Ahí está mi número. 72 56 40 78. Y está a la disposición para... Si alguien quiere que le pueda contar algo... De lo que he... Derratado acá. A lo que he contado. Se los puedo contar. Gracias y muy amable... Por la atención prestada. Gracias.